El Arsenal de Michael Arteta sigue en terapia intensiva después de los malos resultados que lo empiezan a mandar al fondo de la tabla de Premier, acercándose peligrosamente a los puestos del descenso. Este fin de semana el verdugo del Arsenal fue el Everton de Ancelotti, que con goles de Holding en contra y uno del colombiano Jerry Mina aumentaron la mala racha del conjunto de Michael Arteta que empieza a estar en la cuerda floja. Arteta tuvo un gran inicio con el Arsenal, ganando la FA Cup y Community Shield, ahora lleva desde el 4 de octubre sin ganar en la Premier League, son cerca de casi 3 meses sin conocer la victoria, donde han encadenado 7 derrotas y 2 empates, es decir han sumado 2 puntos de 27 posibles. Este martes el Arsenal tendrá que disputar los cuartos de final de la Copa de la Liga ante el City de Guardiola. De eliminarse Arteta estaría casi casi sentenciado para salir del banquillo del Arsenal. Cada vez estamos más cerca de enero y el mercado de fichaje sigue al rojo vivo, al FC Barcelona le ha salido competencia por Memphis Depay, según informan desde Italia la Juventus estaría interesado en el jugador de Lyon. Depay acaba contrato este próximo mes de junio, por lo que Lyon estaría dispuesto a venderlo hasta en 5 millones, con tal de coger algo por su jugador que puede salir gratis en unos meses. Por otra parte en el mercado de fichajes respecto al futuro de Leo Messi, se ha filtrado una entrevista que ha hecho la sexta con el argentino, RAC1 de Cataluña ha avanzado parte de las declaraciones de Messi, donde admite que la pasó mal el pasado verano, donde anunció su deseo de querer salir del FC Barcelona. A pesar de esto Messi ha asegurado que eso ha quedado atrás y que ahora está con ganas de darlo todo con el Barcelona. Bien, hoy por hoy estoy bien, es verdad que pasé muy mal del verano, de antes del verano por como terminó la temporada, después vino todo lo que pasó en verano, el burofax, de todo eso y después la verdad es que también lo arrastré un poco durante el comienzo. Además Messi aseguró, estoy con ganas de pelear en serio por todo lo que tenemos por delante, estoy ilusionado aseguraba Messi, quien a pesar de mostrar su deseo, admite que es difícil la situación del Barcelona. El Barça está pasando por un momento muy complicado a nivel de club, equipo, todo y se hace difícil todo lo que rodea a Barcelona, pero estoy con ganas. Con esas declaraciones filtradas en la entrevista de Messi que saldrá este próximo domingo, el argentino manda un mensaje de tranquilidad a la afición azulgrana, que está preocupada por su futuro. Messi termina contrato el próximo mes de junio y aún no ha renovado, el Barça está sin presidente y no hay quien negocie una renovación con el argentino. Desde este mes de enero Messi puede negociar su futuro con cualquier equipo, pero con esas declaraciones donde se muestra ilusionado con el equipo de sus amores es una luz de esperanza para que el argentino no salga de su casa. Gracias por ver el video.